El tenis es algo que me apasiona, tú sientes la adrenalina del momento. Todo el tiempo estás haciendo algo nuevo, algo diferente, porque no todas las bolas son iguales. Mi estilo de juego es ofensivo, suelo atacar primero con mi servicio y luego entrar a definir con mi derecha. Soy una persona que tiene fuerza y potencia en sus piernas y brazos. Tengo buena resistencia y no suelo tener lesiones muy constantes, ya que manejo una buena rutina de preparación física. Representé Alto Lima durante varias ocasiones, obteniendo medallas de oro y de plata. Individualmente me he resaltado en torneos nacionales, aquí en IMAG, en Medellín y en Pereira. Estaba capacitado y que ha hecho el proceso para llegar a donde quiero llegar. Me he entrenado durante muchos años para estar en buenas condiciones físicas y tenísticas. Cuando juego tenis me siento libre, siento que disfruto cada momento que estoy en la cancha. No siento una obligación al jugar. Se une bien con mi personalidad y es algo que me gusta y me apasiona. Mi sueño es ser jugador profesional jugando torneos del máximo nivel. Las metas y los objetivos que tengo establecidos, lo que me motiva cada día a mejorar y seguir entrenando. Mi nombre es Pablo Herrera, tengo 17 años, soy diva de Tolima y soy jugador de tenis desde los 10 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.